¿Qué nos sirve para pasar a semifinales? ¿Cómo ha visto el partido? Bueno, sabemos de la dificultad del encuentro. Sabemos que va a ser un placar muy justo, tanto para uno como para otro. Y bueno, infelizmente no ha sido para nosotros. Hay que felicitar al equipo por el trabajo, por la dedicación. Y felicitar al Atlético también porque está en la media final. Porque habéis apretado al final, pero no ha entrado el balón. Es verdad. Yo creo que con 1-0 es normal que nosotros atacamos y lo defendemos. Intentamos ahí de todas las maneras intentar empatar, igualar el matador, pero no ha sido posible. Y ahora por último, pensar en la liga que todavía tenéis un objetivo muy bonito. No, por supuesto. La equipo está haciendo una temporada para mí espectacular. Yo creo que la idea es seguir así. Vamos a pelear por los postos europeos. Y bueno, ahora es descansar que tenemos un partido duro lunes. Gracias Wellington. A vosotros.